Hola, yo soy Edgar, pero el día de hoy he vuelto después de dos días Hola, ¿cómo están? Este momento va a ser histórico, guárdenlo con un like y una suscripción al canal Porque el día de hoy hay una guerra en GTA V ¿Y por qué hablo así? No lo sé Vamos a ganarla, así que ya sabes, tienes que darle un like y suscribirte Porque ya lo había pedido bastante gente Y sin más que decir, ahora sí, ganemos la guerra Actualización super, ultra, mega, rápida, hay una guerra en GTA V Así, tal cual, nos han invadido, vean eso, me los llevo, me los llevo Adiós, hermano, adiós, está todo el clan, miren, miren eso Está peleando Estados Unidos contra los del norte No tienen que ver los del norte, ¿verdad? Pero les vamos a llamar los de la nieve, así es Han llegado los de la nieve a pelear contra GTA V Pero obviamente GTA V está preparado para esto y para todo lo que tenga que venir ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿What? 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 Tenemos que acabar con todos ellos, ¿saben por qué? Porque tenemos que tomar su punto de resguardo Tranquilo, amigo, tranquilo, miren, ya está traumado él No te preocupes, carnal Los están invadiendo, los están invadiendo ¡Rápido, rápido! Tenemos que tomar acción, tenemos que tomar acción ¿Saben por qué? Porque si no tomamos sus puntos, van a invadir Todo, GTA V Y eso no lo voy a permitir, eso no es mi guardia, crack Perfecto, perfecto, perfecto Adiós, baby, adiós Tenemos que hacer que esos puntos de respawn Dejen de existir ¡Estamos perdiendo, estamos perdiendo! ¡Saquen a los poderosos! ¡Vean esto, vean esto! Estamos perdiendo, nos están superando Pero GTA V no se queda atrás, obviamente ¡No se queda atrás, ¿saben? Esta cosa es blindada, esta cosa no tiene comparación ¿Saben qué es esto? Esto es un mini tanque creado por GTA V El mejor tanque de la historia Si tú lo puedes comprar, cómpralo Es muy, muy, pero muy bueno Ahora sí, brother Ahora sí, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Escondito! ¡Escondito! Mira, hermano Con este tanquecito nos hacen los mandados Tenemos que acabar con todos ellos Porque si no van a estar tomando puntos Y eso, si no es bueno ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Vamos! ¡Querónimo! ¡No juegues! ¿A dónde? ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? Algo que sí tengo que aceptar Su equipo es superior al nuestro Y puede que nos ganen Así es, estén preparados Tenemos que ir a tomar ciertos puntos Ciertos puntos estratégicos GTA V está en guerra Perfecto, hemos tomado este punto Hemos tomado el punto inicial Pero ahora nos falta tomar el siguiente ¡Vamos, vamos! ¡Tomen el punto! ¡Tomen el punto! Creo que acaba de llegar un auto ¡Miren! ¡Helicópteros! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ellos vienen muy preparados ¿What? ¿De dónde son? Eso sí, eso sí Simplemente llegaron Intentaron invadir GTA V Pero no en mi guardia, hermano No en mi guardia Hemos controlado la zona Tenemos controlada la zona Bájate de ahí, hermano Bájate de ahí Hemos completado satisfactoriamente Esta pelea Pero hay algo que tengo que decirles El primer punto ha sido dominado Hemos obtenido la victoria Ya un poco las cosas regresan a su normalidad Eso es bastante bueno El comandante Michael Ha llegado a la orden Así que dale like Porque en este momento Vamos a ir a tomar otra base Si este video llega a más de 15 mil likes Juro por Diejito Maradona Que traiga un video de guerra La próxima semana La ciudad ha sido evacuada completamente Acabo de pedir respaldo Ayuda de más elementos Vean eso Llegando con estilo, hermano ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Aquí vienen preparados De hecho, puede pedir más La pelea ha comenzado, amigos El ejército contrario se ha levantado Y es el momento De ir acabando punto por punto Porque sabemos que el ejército Obviamente no queda junto No queda toda la gente en un mismo lugar Se riegan por absolutamente todo el mapa Y vean sus fortalezas Casas más grandes Seguridad Ejército Naves Tienen absolutamente todo Pero vamos a ir tomando Punto por punto Tenemos la mayoría Tenemos algunos puntos de seguridad A nuestro favor Pero creo que el momento ha llegado Y vamos a ir a tomar Esta casa Una vez lleguemos al punto Donde se encuentra el ejército contrario Vamos a pedir refuerzos Y obviamente Será una locura Así que atentos Prepárense Porque lo mejor Está por llegar Lo primero fue un ataque A nuestra base Pero ahora nosotros Atacaremos la suya Así que Están listos Vamos a pedir un ataque Masivo En 3 2 1 262 miembros En este momento Ahora Vamos Vamos a tomar la base Vamos a tomar la primera base Es lo más importante Tomar la primera base Y de ahí ir subiendo poco a poco Y recuerden que estamos en una guerra GTA 5 Contra los del frío Así les llamo Así les digo Así se presentaron El primer día De guerra Vamos compañero Vamos Levántate 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 Vamos 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 Si se puede Si se puede Acaba de llegar Acaban de llegar unidades Excelente Tenemos un tanque Tenemos un tanque Esto es más que excelente Creo que Entraré A la fortaleza de ellos E intentaré acabarlos No manches Vean eso Adiós Adiós hermano Wow No lo puedo creer Nos van a Nos van a vencer En cantidad Tal vez No lo sé Somos casi 300 miembros Para acabar Con esta dinastía Una vez vencidos Un muro de contención Vamos a entrar a la vivienda Donde supuestamente Se encuentran Y tomarla Y hacerla nuestra Tengo su fortaleza Tengo su fortaleza Creo que los vamos a vencer Los vamos a vencer Quedan muy pocos Del lado contrario Amigos Quedan muy pocos Y es mi trabajo Acabar con ellos Me lo uno Me lo uno a la pandilla Me lo uno a la pandilla Vean todo esto Una guerra en GTA V Es real Es real bro Es real Y estamos acabando Con el ejército del frío Ese ejército Nunca lo habían visto Si es un ejército Nuevo realmente Hemos tomado el control Vamos a tomar el control Perfecto Estamos a nada De tomar el control Quedan 16 sujetos De 254 Retirada 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 Un poco Un poco Perfecto Perfecto Tienen que tener cuidado Porque en esto de la guerra No se sabe Fuego Perfecto Perfecto Fuego Bien 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 No No juegues Es una locura Es una locura esto Hemos tomado la zona Y algo Que tengo que decirles Es que las guerras Dejan mucho dinero Hemos ganado Bastante Vean eso Vean eso No puedo creerlo Son un montón Son un montón Y vean En el mapa Vean en el minimapa Hemos tomado El siguiente punto Así es Hemos invadido El primer punto Porque el punto anterior Nosotros estamos muy tranquilitos Normalitos Cuidando la zona Y saben que paso Llegaron a invadirnos Pero ahora fue nuestro momento Y hay algo muy importante Que tengo que decir Aún quedan Cientos Y cientos De puntos De militares Pero saben algo Todas estas casas Que ven blancas Pueden ser tomadas Por ellos Y dejarnos Abajo En este momento Solamente contamos Con tres casas Y ellos cuentan Con más de 20 Así que esto Apenas está iniciando No sé cuánto vaya a durar La guerra en GTA V Pero se ve Que va para largo En este momento Ya es otro día En GTA V Nos acaban de informar Que acaban de tomar Dos casas Dos puntos Los del ejército Contrario Entonces vamos a intentar Al menos sacarlos De la ciudad Y dejarlos a las orillas Para que sea más fácil El trabajo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuál casa han invadido? No me digas que invadieron La casa gigante Porque si no Va a ser una locura Sacarlos, eh Ah, no, no, no La casa gigante Está disponible La casa gigante Repito, repito Está libre No veo No veo ninguno, eh No veo ninguno Todo está muy tranquilo Por aquí De hecho me traje No armamento Que llevaron a las instalaciones Porque este viene Listo para lo que tenga que pasar Atentos, atentos Que estoy viendo Algunos puntos rojos Por aquí Tranquilito, tranquilón Me están rodeando Me están rodeando No lo puedo creer Fue una trampa Fue una trampa Fue una trampa Me han rodeado Me han rodeado, bro Me rodearon Pero ¿Saben qué? Voy a pedir Apoyo Oh, no, Ricky Vámonos Yo Me subo al helicóptero Que para eso me lo traje El día de hoy Ahí van Todo fue una emboscada Vean eso Todo fue una emboscada Señores Por eso siempre tienen que estar Muy listos Siempre tienen que estar atentos Y obviamente ¿Vieron eso? Quedé solito Solón ¿A dónde? ¿A quién estás avisando, carnal? ¿A quién le estás avisando? Quedan 64 El ejército de GTA V Ustedes saben que está totalmente preparado Y vean esta belleza Lo que tenemos que cuidar De hecho, ya está lloviendo Y la guerra aún no termina Estamos intentando tomar todos los puntos tomados por esos sujetos Y así con eso concluir la etapa número uno de registro Quedan unos cuantos para completar la misión Y decir que este punto ha sido recuperado Esperemos que así sea Esperemos que así sea Me han informado que hay otro nuevo punto de registro No lo puedo creer No lo puedo creer No sé cómo se animan esos sujetos A regresar Vean la cantidad del ejército que hay por aquí Dicen No sé qué tan cierto sea Pero que el ejército de GTA V Es uno de los más grandes De todo GTA V Sí, así es, así es Entonces ¡Pum! Perfecto Esos tipos de seguro vienen donde hay nieve No sabría decirle dónde exactamente Pero hay un lugar donde tiene nieve Y ha de ser algo muy grande, ¿saben? La zona es nuestra La zona es nuestra La zona es nuestra Lo hemos logrado Tenemos algunos elementos caídos Pero la marina armada de GTA V Ha vencido a los tipos Y ahora tenemos Una casa más Vean, de color azul Nos han invadido en otra Nos han invadido en otra casa Mientras estábamos luchando Por quitarles esta Han tomado bastante ventaja Vean Tenemos que ponernos bastante tuchas Bastante inteligentes ¿Para qué? Para que no sigan entrando a nuestro territorio Y nosotros al contrario Irlos haciendo más pequeños cada vez Y si tú que estás viendo este video, crack Quieres ver otro video La próxima semana de guerra en GTA V Dale like Suscríbete en este momento Y compártelo con tus amigos Coméntame aquí abajo A cuál ejército le vas ¿Le vas al de GTA V? ¿O le vas al azul? Así se llama Ejército azul Voy a investigar más a fondo Para saber quién es Pero ahora sí Sigue en todas mis redes sociales Cuídate mucho Nos vemos el día de mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!